Si quieres enterarte cómo está Cuba hoy en día en relación con la pandemia del coronavirus y cómo está comportando el turismo tanto nacional como internacional en la isla entonces quedo hasta el final, porque ya comenzó, así es Cuba Hola a todos los apasionados de la maravillosa cultura de la mayor de las antillas yo soy Sheila y les agradezco por estar un día más en Asia Cuba Bueno amigos, sean bienvenidos a un video muy informativo y de verdad muy importante ya que en estos momentos están ocurriendo muchos procesos en Cuba, están pasando muchas cosas y ustedes sobre todo quieren saber y me han estado preguntando muchísimo cómo va el turismo en la isla, cómo va la pandemia entonces yo como que les voy a hacer una actualización de todo así que bueno, comenzamos y teniendo en cuenta que la pandemia del coronavirus es algo que ya está a nivel mundial por supuesto que en Cuba nos ha afectado y también hemos tomado nuestras medidas para tratar de salir de esto de la mejor manera en Cuba por supuesto que hay casos, yo sí puedo decir que la pandemia en Cuba, en la isla está controlada producto del sistema de salud que tenemos en la isla que es un sistema que de verdad se han visto los resultados bien favorables y bueno, sí han salido sus casos, sí han habido sus diferentes focos pero bueno, yo pienso que a la medida de todas las cosas negativas la pandemia está bajo control teniendo en cuenta que la pandemia tuvo un momento en el que ya fue números muy bajos pensamos que ya casi íbamos a salir ilesos de esto y yo creo que fue, como decimos los cubanos que en la confianza está el peligro y se empezaron a abrir lugares empezamos a transitar por diferentes fases que la isla marcó tres fases lo que sería la primera fase, que es una fase más controlada la segunda, que ya se puede salir más que ya, tú sabes, como que tienes un poco más de libertad y la tercera, que es como que ya casi todo está bien aunque hay que tener precauciones entonces el cubano como que se confía, pienso yo y entonces volvió a resurgir esto de tener números muy bajitos volvieron a subir los números a números muy altos y esto es lo que está pasando ahora mismo y es algo preocupante para todos en la isla por ende, de que la capital de Cuba, La Habana había evolucionado y ahora tuvo un retroceso en fase C de haber salido a fase 1 de haber estado mejorando las cosas de que las personas ya tenían un poco más de libertad de salir de poder salir un poquito de vacaciones lo que vamos a estar hablando ahorita del turismo nacional poder ir a la playa, muchos restaurantes, bares lugares ya estaban abiertos esto hizo que retrocediera y que se incrementaran los números de personas infectadas de COVID y por eso, ahora mismo esta ciudad, la ciudad de La Habana está en total aislamiento el resto del país permanece en en la fase número 2 o en la fase número 3 pero La Habana no La Habana está en aislamiento total y las personas que viven en la capital pues se les recomienda y están destinados a quedarse en su casa además que hay toque de queda así que yo pienso que La Habana sigue como que están los casos más preocupantes de la isla aunque sí han habido uno que otro en las diferentes provincias del país teniendo en cuenta que ya los puse en contexto de cómo está la pandemia en la isla pues vamos a hablar del turismo que es algo que ustedes me preguntan muchísimo teniendo en cuenta que la mayoría de mis seguidores no viven en Cuba o sea, son personas del extranjero pero que les llama la atención Cuba y que les gusta viajar a Cuba me han preguntado muchísimo si Cuba ya está abierta si pueden venir a hacer turismo que tienen muchos deseos de venir a la isla y la respuesta es sí pero no es una respuesta un poco complicada ya que ahora mismo la isla sí hay turismo podemos decir turismo sí existe turismo pero es un turismo limitado y con muchísimas, muchísimas medidas que me parece me parece bien esto que se tomen en cuenta las medidas vamos a empezar porque en Cuba sí hay aeropuertos abiertos pero no son los aeropuertos de las ciudades porque en Cuba ahora mismo desde el primero de julio ya se abrieron las puestas al turismo pero solamente en los callos o sea, sería turismo de sol y playa los callos serían el callo Santa María callo Guillermo, callo Coco, callo Cruz y callo Largo sería así el turismo es aquí ya que estos son callos que están aislados de Cuba y como que entonces previene que exista contacto entre los cubanos y los extranjeros entonces se hace para evitar el probado de la pandemia por supuesto las personas que quieran venir de turismo simplemente pueden venir a los callos no pueden salir de sus hoteles no pueden salir de ahí y tampoco pueden tener contacto con otros cubanos ni nada por el estilo o sea, si tú quieres venir a Cuba a hacer un turismo histórico a conocer la capital a conocer lugares a conocer cubanos a conocer cotidianidad pues no es tu momento si quieres venir solamente a un relax de playa pues bueno puede ser además teniendo en cuenta de que no todos los países ahora mismo están abiertos estamos en un momento de que puede ser que tú tengas muchas ganas de venir a Cuba pero que tu país tenga cerradas fronteras y simplemente no puedes venir incluso se abrió el turismo desde el primero de julio y el primero de agosto es que llega el primer vuelo a Cuba desde Bahamas el primer vuelo para hacer turismo en los callos entonces viene este primer vuelo desde Bahamas tomando muchísimas medidas ya que todas las personas antes de entrar a la isla además de tomarse la temperatura tienen que hacerse un PCR que sería un test rápido y si el test da negativo pues bueno ya todo es perfecto y así está funcionando ahora mismo lo que es el turismo en Cuba es muy limitado y teniendo en cuenta muchísimas medidas es una de las principales fuentes de economía del país yo creo que por eso también se está incentivando a que vuelva el turismo a la isla pero simplemente es muy aislado y solamente de sol y playa si quieres disfrutar de los hoteles de las playas cubanas pues ahí lo tienes no puedes hacer más nada si quieres ver a tu familia que vive en Cuba o quieres conocer cubanos o quieres conocer otros lugares pues no es tu momento de viajar a Cuba espera a que todo vuelva a la normalidad lo otro es que los únicos aeropueltos que están abiertos son los de los callos el resto de los aeropueltos de Cuba en La Habana, José Martí todos estos aeropueltos todo esto está cerrado totalmente solamente vuelos de ayuda humanitaria y este tipo de vuelos es lo que está entrando por estos aeropueltos pero nada de turismo ni vacaciones nada de esto lo otro sería el turismo nacional y en la isla a partir de que empezaron las primeras fases antes de que tuviéramos este pequeño retroceso se abrió y bueno en las vacaciones en julio el turismo nacional o sea las personas podían ir a la playa había ya lugares que estaban abiertos podían ir a los cuerdos podían ir a los hoteles que no fueran los de los callos o sea los de Varadero los del resto de la isla si se podían ir a las instalaciones turísticas si lo que tomaba mucho la temperatura yo estuve haciendo un video contando mi experiencia en un hotel luego de la reapertura si quieres ir a verlo te puedes dejar el link en la descripción para que vayas y le veas mi experiencia cuando reabrieron los hoteles y yo pienso que estuvo bien que se tomaban todas las medidas todo estaba bien pero producto de retroceso que hubo entonces esto cambió vamos a empezar porque La Habana está cerrado o sea las playas de La Habana todos los lugares turísticos de La Habana todo está ahora mismo cerrado o sea si quieres hacer turismo nacional tienes que hacerlo en el resto de la isla casi siempre las personas van para Varadero que tiene varios hoteles abiertos y playas espectaculares pero ya ahora no es como antes que ya se toma la temperatura tiene que encontrar las medidas no producto de nuestro retroceso pues eso cambió ahora para poder ir a un hotel tienes que hacerte un test rápido de la prueba del COVID entonces tienes que hacértelo con 72 horas de antelación y tienes que ir con tu resultado negativo de que te dio este test negativo para poder acceder a la instalación y poder disfrutar de cualquier hotel de cualquier instalación cualquier reserva que tengas tienes que hacerte esto obligatoriamente si quieres ir a pasarte tus vacaciones en un hotel me parece una buena medida está bien que tengan en cuenta todas estas cosas como que bueno también no quisiera pasar por esto pero bueno para prevenir está bien y entonces esta sería la manera en el que se está haciendo el turismo nacional simplemente teniendo muchas limitaciones y tratando de cuidarse las personas por supuesto que estos tiempos están en la casa súper estresante y uno lo que quiere es irse de vacaciones pero bueno ahora mismo no son muchos momentos de hacer grandes planes ni grandes viajes ni grandes cosas porque la situación a nivel mundial no es la mejor y en Cuba bueno tampoco estamos excepto de esto y otra pregunta que ustedes me hacen mucho es ¿cuándo vamos a volver a la normalidad en la isla? y es una pregunta totalmente incierta ¿cuándo se va a abrir La Habana? ¿cuándo se va a hacer poder al poder del turismo en la capital? es algo totalmente que no se sabe algo que ahora mismo está como que totalmente incierto yo no puedo decirles una fecha nadie creo que pueda tener todavía ese control creo que en Cuba no se va a incentivar el turismo en demanda normal hasta que esta pandemia no tenga ya una solución se está trabajando en la vacuna se está hablando de Rusia se está hablando de que incluso la vacuna se podría estar produciendo en Cuba por lo que sería el alto nivel que tenemos en la salud y en la producción de medicamentos tengo que decir que verdaderamente hay que felicitar a los médicos cubanos a todo el sistema de salud de Cuba verdaderamente tienen todos mis respetos y mis felicitaciones además del sistema de salud a nivel mundial pero verdad que los cubanos han puesto muy en acto todos sus conocimientos y sobre todo su valor humano entonces no se sabe es algo que se está especulando mucho pero simplemente nadie puede decir a ciencia cierta ¿cuándo va a volver el turismo en la normalidad en la isla? incluso en el resto del mundo por ahora solamente los callos y bueno esperemos que esto siga marchando positivamente porque como ven si hay algún descuido pues puede existir un retroceso a todo lo que se ha avanzado como está pasando ahora mismo en La Habana que están totalmente retrocediendo en su situación así que sí les digo amigos que se cuiden mucho y que tomen todas las medidas para que podamos pasar este tiempo lo mejor posible que no es algo agradable no es algo que querramos hacer pero bueno es lo que nos ha tocado así que los disuelto que se cuiden y espero que pronto nos podamos ver aquí en Cuba pronto nos podamos ver aquí en La Habana y que pronto todo pueda ver para la normalidad y todos estemos bien recuerden que también ya cuando todo vuelve a la normalidad entonces pueden ir a mi página de tourguiados así es Cuba y ahí pueden estar también realizando tourguiados por la ciudad conmigo de mi mano pero veremos que pronto ya todo vuelve a la normalidad y estemos entonces ya en contacto yo quería conocer y de Cuba más saber pero no tenía combo pero no tenía combo hasta que busqué en YouTube y a Sheila la encontré que se la conoce toda en el derecho y al revés así es Cuba con Sheila si no tienes ganas de salir y te quieres divertir así es Cuba con Sheila dale pa' que a Cuba tú le empieces a vivir así es Cuba con Sheila es lo que te gusta y te vas a suscribir así es Cuba con Sheila busca a tus amigos se los tienes que decir dale te suscribes a Sheila tú la sigues yo te lo aseguro pa' los Cuba tú lo vives pa' que tú conozcas pa' que tú te impires pa' que veas como vive toda la gente del Caribe y es que ella ella dice Cuba es así así es Cuba con Sheila así es Cuba con Sheila si no tienes ganas de salir y te quieres divertir así es Cuba con Sheila dale pa' que a Cuba tú le empieces a vivir así es Cuba con Sheila es lo que te gusta y te vas a suscribir así es Cuba con Sheila busca a tus amigos se los tienes que decir y es que ella ella dice Cuba es así así es Cuba con Sheila y es que ella ella dice Cuba es así así es Cuba con Sheila Sheila se te va la mano no Sheila se te va la roca acá salte pa' la calle y es que mira que hacia Cuba pa' que la conozcas y es que ella ella dice Cuba es así hacia Cuba con Sheila y es que ella ella dice Cuba es así hacia Cuba con Sheila oye 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 el tapia de spread oye Sheila oye Sheila hacia Cuba con Sheila pa' que la conozcas si quiere conocerla camina pa' el canal oye te suscribe mira que rico tú la vives oye Sheila hacia Cuba con Sheila para mí un gusto poder contarles esto todo lo que quieran saber de la isla me lo pueden dejar dicho en los comentarios yo siempre los leo les respondo igual si tienen cualquier duda me dicen yo les contesto y bueno me dejan sus ideas de próximos videos y ahora sí mi gente se acabó lo que se daba recuerda que todos los domingos subo videos para que conozcas más sobre mi isla porque si es Cuba así en Cuba con Sheila si no tienes ganas de salir y te quieres divertir